Amigooo No puede ser, no lo puedo creer Amigo, 50 dólares por 20 Amigo, no lo puedo creer No, no puedo creer, esto es mucha plata Es mucha plata Amigo Amigo, no lo puedo creer, amigo Amigo, no lo puedo creer Amigo, nos vamos, nos vamos acá, amigo, con lo que salga Amigo, no puedo creer Imagina que sale doble Amarillo, amarillo Amarillo Es mucha plata esto Amigo Prepárense Amigo, no puedo creer Amigo, no puedo creer Amigo, no puedo creer Estoy temblando, te lo juro Tranquilo, tranquilo Amarillo, vamos Amigo, no lo puedo creer 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 Amigo, buenas B, por favor Buenas B en el tact No, no puedo creer Amigo, no puedo creer Amigo, por favor Como todo el mundo Es demasiado Amigo, no puedo creer Estoy temblando Lo que salga va a ser bueno Amigo, ya está 400 Amigo Salió mil en el verde Amigo, 400X Amigo Amigo Es 1000 dólares Amigo Es 1000 dólares Amigo Amigo Amigo, no lo puedo creer Las 1000 dólares Amigo No lo puedo creer Bestia Bestia, te amo Bestia Bestia, no lo puedo creer ¡Bonus! ¿Es por lo que es mango el bueno? Si es el que creo, es el... ¡Bonus! 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 Amén. ¡BonUS! ¡Bonus! ¿Es un poco más oược de acción? ¡Uno! ¡Bonus, donos del mundo! ¡Gutti! ¡Hei! ¡Super Anka! ¡Tusen! ¡Hierry tak por follow! ¡O da f*** Muscle Juice! ¡Da f***! ¡Da f***! ¡Det sier jeg jo! ¡Vi trenger den her... ¡Det er bra symbola! ¡Verdad! 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 ¡No wild lighter! ¡F***ing hell, we need it! ¡Star! ¡Hierry! ¡Ana otra star en el primer reel! ¡No wild lighter! ¡Era re-trigger! ¡Era más star! ¡Era! ¡Era! ¡Ja! ¡Verdad! ¡That is very good! ¡Eight more spins! ¡Now we just need those wilds! ¡Ya, so... ...since they f***ed up the wager, guys! ... 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 Oh my god, keep on going! How many spins left? Eight! Wilds! Oh my god! It's just a nice... Come on, wilds in the middle! Oh, we, 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 we! Stop! No, it landed behind the wild. Okay. 1.6! Let's go! Keep on landing, wilds! Fuck, I can't have this hat in the YouTube video. Oh, don't take it off. It could be the hat that... Sorry, guys. Sorry, I forgot. Sorry, sorry. Boom! Come on! More wilds for this to be insane! Oh! Let's do this! Let's click! 1.2k! Come on! Wilds! 1.1k! 1.1k! How many spins left? Two! Three! I mean, if we get one more wild, where do we want it for best possible? That was not a sensation, though. Oh my god! That dude on first reel. Two bad spins there. Come on! Last one be great! Oh! That's absolutely insane! Boom! Look at that! 740 eggs! This game has been so hot lately! I like that! Give us a 3x house here now and it's over, guys. It's done. Oh! Oh! What a setup! Holy shit! The potential! Guys, if we get a wild in the... If we get a 3x wild in the middle, it's done! It's over! Holy! What a start! Guys, are we gonna win a million euros? Can this be a million euros? 829! 80x for that! Oh! Blue dog! Oh! I'm gonna pay! Holy shit! This is insane, guys! What the hell is going on here? That is sick! It's gonna be at least a thousand euros. It has to be. 1.5k! More houses! Middle! Oh my god! If we get a house in the middle here... Nice! Give us a house in the middle and it's done. House here and here. Or here. Anywhere! I mean, that's the worst spot, but... Everything is saying. 80k? Are you crazy? I mean, if we pays 7k, we're happy. 6k, we're happy as well. 5k, I'm in. Blue dog! We need the blue dog, guys. Blue dog or full lines? Come on! Oh! Oh! What a... What a... Holy shit! What a setup! That's gonna be good. I mean, if... Guys, if we get the blue dog on 1 and 5 now, it's over. Blue dog in 1 and 5! Holy... What a fucking win! Nice! We thought this was gonna be a 3k cashout. It looks like it's not. It's gonna be much more. 1.2k! Last win, blue dogs! All right. I mean, it's gonna be a huge one, though. That's gonna pay 1.5k, at least. 1.5k, at least. It's gonna be over 11k cashout. The 2k, don't tell me about that. The Kocho are the 4k. 1, 4k. Ah, you're always safe. Cacous. Cacous, Cacous, Kocho. I don't know that they are going with the 2k. Cacous, Kocho. But I have seen this good help. I'll tell you again. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead! ¡Eh! 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 ¡ ¡Sto 5 euro paizúme! ¡Chant! ¡Echo que hay otro dinero! ¿No sabéis? ¡Chant! ¡Echo que hay otro dinero! ¡Echo que hay otro dinero!